... Me llamo Roberto Ferrer Genel, hoy los encontramos en la sede de la Unión Patriótica de Cuba, célula por una nueva Cuba, nos encontramos varios activistas viendo audiovisual. Nos vemos con un saludo, presidente, ya a punto, ahora sí, a punto señores, vamos a ver en el momento, pues ya están en suelo cubano. Gracias. 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 Adióces. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.